No deberías estar aburrida Esto sí que es maravilloso Todo listo? Solo uno más Reina Chrysalis No puedo tomar a nadie en serio con esa apariencia Ah, cierto Mucho mejor ¿Su reporte? Todo aquí va de acuerdo al plan Reemplazamos a las seis ponies y al dragón y tomamos el control del castillo Excelente Y me acaban de informar que las princesas de Canterlot también fueron reemplazadas ya Nos faltó ambición la vez pasada La princesa atrapada no nos bastó Con todas las ponies más amadas de ecuestria atrapadas ¡Nadie va a poder detenernos! ¡Nadie va a poder detenernos! ¡Nadie va a poder detenernos! ¡No puedo con esto! ¡Soy una artista! ¡Esto es un asunto de princesas! ¡Pero los cambiantes tienen a todas las princesas! ¡Se acabó! ¡Tal vez no! La reina Chrysalis dijo que solo tienen a Luna y a Celestia, y también a Twilight y a las demás. Pero tal vez Gaten se está a salvo. La mejor opción es ir al Imperio de Cristal antes que los cambiantes. De esa forma... No vendrá ayuda del Imperio de Cristal. ¿Tórax? Sí. Tus alas son diferentes. Supongo que sí. ¿Cómo sé que no eres otro cambiante fingiendo ser Tórax? Estabas ahí cuando Spike me defendió ante los ponis del Imperio de Cristal. La princesa Twilight dijo... Como la princesa de la amistad, intento poner el ejemplo para todo ecuestria. Pero hoy fue Spike quien me enseñó... ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí te creo! No hace falta el discurso. Trixie, él es Tórax. Es un cambiante reformado. Es un aliado. ¿Entiendes? ¡Hola! Es un placer conocerte. ¿Qué vamos a hacer? No... No lo sé. Tiene que haber alguien más que se encargue de esto. ¡No hay ningún poni más! ¡Todos los que tenían magia poderosa han desaparecido! Pues cuando los ponis hablan de magia poderosa, siempre me excluyen. Si no fuera tan civilizado, lo tomaría como algo personal. Pero, ¿no es una gran combinación de personajes secundarios? ¿Dónde están Twilight y las chicas? ¿Primero? ¿Cómo sabemos que realmente eres tú? Dime, ¿debo continuar? Grisalis y los cambiantes volvieron. Han atrapado a los ponis más poderosos de ecuestria. Celestia, Luna, Cadence, Shining Armor, Flory Heart, Twilight y sus amigas. ¡Tenemos que...! ¿Tienen flores, Shine? Sí. ¿Dónde? En el Reino Cambiante. Contigo de aliado. Creo que... ¡Qué raro! Intenté transportarnos a Floreshine, pero aquí no está Floreshine. Creo que puedo suponer con certeza dónde puede estar. Esperaba no tener que volver a ver ese lugar. ¿Y ahora qué?